Yo originariamente vengo de Sierra Leona, está en el oeste de África, y pues tenemos muchos recursos, diamantes, oro, tenemos muchos recursos naturales. Nos aventuramos para salir porque esos recursos están explotados para ricos y no para los pobres, y eso nos hace salir para afuera, pero si no, no tenemos necesidad, porque tenemos muchos recursos naturales. Es que los recursos aquí están aprovechados, esa es la gran diferencia, mientras los recursos en mi país, en África en general, están explotados para el oeste. Mi mensaje de reflexión sería que, bueno, que tengan en cuenta que los paisanos, nosotros también, nuestros en África, se están dando cuenta, están listos para empezar a luchar por sus derechos. O sea, que ellos, que piensan en cambiar sus maneras de pensar, que el trato tiene que ser igual para todos, y si quieren nuestros recursos, tienen que pagar por ellos, no escogerlo y dejar a los demás morir ahí de hambre. Yo, como digo, tengo mi hija es catalana, nació aquí, mis nietos son catalanes, me gusta vivir aquí, está bien. Ah, pues el ambiente, mi gente, mi gente más allegada, y nuestra cultura, eso es lo que extrañamos.